Nos descubrimos la primera noche, nos disfrutamos a todo placer Tu cuerpo exponía sus virtudes, yo saboreaba ese acontecer Tu te expandías como melodía, su sol en mi lección hasta el amanecer Yo me enredaba entre tus encantos y me mezclaba con tu carne y piel Tu cuerpo era tan inalcanzable, para poder dejar de enloquecer Y disfrutamos la primera noche, con zapatos nuevos en nuestros pies Nos emprendimos con plena armonía, nos prometimos tanto por hacer De quien luchaba tú me diste vuelta, en esa vuelta tanto te entregué Yo repetí tu nombre en el silencio, y te sentí al verte aparecer Hasta que en el calor de aquella noche, me confundí el perfume de tu piel Aquella noche nunca demostramos, sorpresa fácil de alguna aventura Aquella noche solo fue el comienzo, para siempre amarnos Nos descubrimos la primera noche, y disfrutamos al amanecer Fue la primera experiencia, nos conocimos después Nos descubrimos la primera noche, y disfrutamos al amanecer Fue el comienzo de un amor, a primera vista, que yo no conocía Nos descubrimos la primera noche, y disfrutamos al amanecer Te propongo comencemos nuevamente, te propongo que volvamos a empezar Fue el comienzo de un amor, a primera vez Dame una noche más, dame cariño, dame amor Dame una noche más, dame cariño, dame amor Dame una noche más, dame cariño, dame amor Dame una noche más, nos descubrimos la primera noche, y disfrutamos al amanecer Me quedé con el cariño, y el perfume de mujer Nos descubrimos la primera noche, y disfrutamos al amanecer La novia que nunca tuve, ahora la pude tener